Quiero pedirles un favor, estoy participando en un concurso con los chicos de B-Business En su página ellos tienen un álbum con fotografías y quiero pedirles un favor Ustedes si tienen Facebook, me están viendo, me siguen y aunque no me sigan Bueno, ustedes entren a Facebook, es que les voy a explicar dónde van a buscar Ustedes van a entrar a Facebook, si ustedes son mis seguidores, bueno van a entrar a mi perfil Van a entrar a mi perfil, perdón, es que quiero pedirles este favor, bueno van a entrar a mi perfil Es este, por si no me sigues, bueno pues ahí está, es este Lupita Luna Y tengo una publicación, la voy a buscar, estoy buscando, ay, 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 en esta publicación ¿Si la ven? Bueno, quiero pedirles que por favor ingresen a este link, a estas Aquí, y las voy a llevar directamente a mi foto y quiero pedirles que por favor me regalen un me gusta Y un comentario, y un comentario, es aquí, pero tiene que ser adentro del link, porque si no, no vale Entonces, van a entrar, van a encontrar, van a entrar a mi perfil, van a encontrar una publicación como esta Y ustedes van a ingresar en el link, los va a llevar a mi fotografía Y ahí por favor regalenme un me gusta, déjenme un comentario Tomen una captura de pantalla, regresen a esta publicación o en una publicación nueva que les voy a dejar Donde les voy a mostrar una cosita Entonces, recuerden, entran a mi muro Dan en el enlace, los llevan a mi foto, le dan me gusta Toman la captura de pantalla Voy a dejarles una publicación Y me van a dejar la captura de su pantalla Porque A quienes estén votando, les vamos a regalar Ay, no se ve, les vamos a regalar este mandí Con el logo del canal No importa donde estés, te lo vamos a mandar Es este Y también te vamos a mandar un llavero Con el logo del canal Entonces, ya sabes, tienes que ingresar a mi muro Buscas la publicación donde está el enlace Yo te la voy a volver a dejar Para que entres, le des un like a mi foto Me dejes un comentario de que ya votaste Le tomas la captura Donde se vea que efectivamente le has dado me gusta a la foto Y la publicas Yo voy a dejar una publicación con una fotografía Con el regalo Para que Ahí me dejes la captura Ahora, si tú ya votaste Ve, se tómale la captura Y déjame la foto para que puedas participar Le vamos a mandar un mandí Le vamos a mandar una pluma También Este Con el nombre del canal Ahí está Y te vamos a mandar un regalito sorpresa Entonces Mándanos Mándanos tu captura Ve Vota Vota por mi foto Para que puedas llevarte estos regalos Y si tú no me sigues Igual puedes buscarme como Lupita Luna Como mi perfil es público Te va a aparecer ahí Y bueno, no olvides Que vas a encontrar una publicación Así como esta Y debes entrar al link A este link Que está aquí Para que te lleve Directamente A mi foto En este Y te va a aparecer así Le das me gusta Le tomas la captura Me dejas tu comentario Regresas Y me publicas la captura Para que Puedas llevarte El mandil Se los voy a volver a mostrar Este mandil Que está bien bonito Y tu pluma Más tu regalito Es un regalito chiquito Pero es sorpresa Entonces Les voy a poner una foto como esta Abajo de esta foto Les voy a dejar el enlace Donde ustedes van a votar Y me van a dejar también Entonces ahí Las tomas de captura Para que puedan participar Si tú ya votaste Tómale la foto Y ponla también Abajo de una fotografía Como esta Que yo voy a dejarte Donde te estoy mostrando El mandil Que te vas a poder ganar La pluma Y el regalito sorpresa Recuerden Búsquenme como Lupita Luna Para que puedan Este Ustedes Ingresar Van a encontrar Esta publicación Van a entrar A este link Y la toma de captura La van a dejar Aquí abajo ¿Sale? Ahí se ve Bueno Entonces vamos a publicarla Para que Ustedes Puedan Dejarme ahí Sus tomas de captura En los comentarios Yo les voy a dar Un número Con el que ustedes Van a participar Para la rifa De De estos Este De este mandil Y la pluma Les voy a dar Un número Para participar En la rifa Para que Puedan Ustedes Participar Y ganarse Los regalos Recuerda dejar Tu Captura de pantalla En los comentarios Para participar ¿Sale? Ahí está Vamos entonces A A publicarlo Y Rocío Por fin Si puedes Ponernos La captura Abajo En esta publicación Te lo vamos A agradecer Muchisísimo Dice María del Rocío Hola Lupita Hola Lupita Hola Lupita Ya tomé la captura Pero creo Me equivoqué Porque ya Te la mandé No 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 Qué bueno Que ya tomaste La captura Únicamente Si No importa Que ya la hayas Publicado En mi biografía Nada más Porfis Busca la publicación Donde Donde está la foto Con el mandí Así Y ahí déjame Este En los comentarios Déjame La La toma De La captura Para que Yo te pueda Dar un número Y puedas Participar Ay De veras Si se acerca El aniversario Del canal Tenemos por ahí Este Varias sorpresitas Entrando enero Primeramente Dios Vamos a tener por ahí Varias sorpresas Para ustedes Estén muy 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 atentas A los videos Estén muy atentas A A todo lo que les platico A todo lo que les digo Porque De repente Vamos a tener por ahí Alguna dinámica Este Para ver que tanto me conocen Y Vamos a estarles regalando Algunas cositas Por ahí Este Vamos a tener Cuadernos Vamos a tener Mandiles Plumas Llaveros Este Algunas playeras Y Varias Varias cositas Por ahí Entonces Para que estén Bien atentas Y Quiero invitarlas También a un concurso En En el grupo De De recetas De familia Del Pita Luna Vamos a organizar Un concurso Entonces Este Para que igual estén Atentas Preparen su cena Se tomen su foto Con su cena Para que este Para que participen Y por ahí Este Vamos a estar organizando Les digo Estaba un poco ausente Porque he tenido así Como un poquito De trabajo Pero ya Yo creo que este Tien de semana Nos ponemos al corriente En todo Este Tampoco he estado Muy atento En los videos De mis amigas He andado perdida Este Bueno Ni los videos De Armando He podido ver Pero ya Este Igual Espero ponerme Al corriente Con todo Poder este Estarles comentando Estarles platicando Vieron la colaboración Que hicimos Entre Entre varios Youtubers De la felicitación Navideña ¿Les gustó? ¿Sí? Yo espero que les haya gustado Porque lo hicimos Con mucho Mucho cariño Este Lo hicimos En un grupo De Facebook Que se llama Sugerencias y dudas De un Youtuber Entonces Lo hicimos Con mucho cariño Para ustedes Está participando Por ahí Fabicea Este Cocina tradicional Mexicana Este Está Rosby Entonces Por favor Si no han visto El video Veanlo Es un bonito Mensaje Que tenemos Para ustedes Una sincera Felicitación Que también Con mucho Cariño Se las dedicamos Y Tenemos El último video Que habíamos subido Fue el video De la historia Del árbol de navidad O el significado Del árbol de navidad Este Una colaboración Con Con dos amigos Nuevos Noé Noé Noécillo Ramírez Este Fabi Si no me corriges Y Antonia García Hay también Para que si ustedes No conocen Los canales De estos dos chicos Pues vayan Y se den una vuelta El canal de Noé Es de recetas Tiene Muy buenos videos Y el canal De Antonia Es de belleza Antonia García Entonces Vean el video Del árbol de navidad El significado Vamos a aprender Un poquito También Aparte De 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 Las esferas De las luces De todo Y visiten Visiten A Noé Visiten Antonia Fabi Si estoy Este Mal en el Nombre De Noé Me corriges Por favor Les mando Muchos besos Que tengan Una feliz Navidad Que tengan Un próspero Año Nuevo Que todo Todo Lo que Ustedes Tienen Planeado Les Salga Muy bien Que Que el 2017 Tenga Mucho Éxito Mucha Abundancia Mucha Prosperidad Mucha Salud Para Ustedes Para Su Familia Muchos Muchos Besos Muchas Gracias Por habernos Acompañado Gracias Por el Apoyo Que siempre Nos Dan Y Ya Saben Esperamos Seguir Contando Con su Apoyo En el 2017 No olvides Ir a Votar A mi Foto Dejarme Tu Like Tu Comentario Tomar La Captura Regresar A Publicarla Para Que Participes En el Sorteo De Estos Mandiles La Pluma Y El Regalito Sorpresa Que Tenemos Para Ti Muchas Muchas Gracias Por habernos Acompañado Ya Sabes Todas Tus Dudas Comentarios Sugerencias Por Favor Déjamelos Aquí Abajo En la Cajita De Información Aquí Abajo En los Comentarios Suscríbete A nuestro Canal Lupita Luna O Las Recetas De Lupita Muchas Muchas Gracias Por Habernos Acompañado Les Mando Mil Besos Y Nos Vemos Hasta La Próxima Que Tengan Una Feliz Navidad Y Un Próspero Año Nuevo Bye